Si no eres tan fan de los musicales, quizás deberías darle a la oportunidad a Phantom of the Paradise, una película de 1973 dirigida por el afamado e inconsistente director Brian De Palma, una de sus películas más extrañas, originales y particulares que justamente se ha convertido en una obra de culto con el paso de los años. Así que vamos a hablar de ella. ¡Buenos días, tardes o noches, video ser humano! Yo soy Rafa Salinas y mi propósito es que descubras la mayor cantidad de películas posibles, así que hoy te presento Phantom of the Paradise, el fantasma del paraíso. Esta obra de 1973 dirigida por Brian De Palma, que con el paso de los años y a pesar de que no tuvo un éxito muy comercial, se ha convertido en un clásico de culto por su originalidad, por la manera en la que adopta distintas narrativas tanto de la literatura como de la música y por el mensaje que nos presenta que sigue vigente de alguna forma. Pero antes de hablar de todo esto y antes de hablar de las cosas positivas de la película, veamos de qué trata. Winslow Leach, un talentoso joven, escribe una obra que le resulta muy impactante a Swan, el productor discográfico más famoso del momento. Quien se aprovechará del joven para robarse su obra y utilizarla para la apertura de El Paraíso, el recinto musical más ambicioso. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de esta película y si bien es una película de Brian De Palma y mantiene parte del estilo audiovisual del director con una fotografía preciosa, impecable, con unos planos que ayudan muy bien a la narrativa audiovisual y con unos sets preciosísimos y muy alocados, esta es una de las películas más extrañas del director justamente porque se aleja bastante de las temáticas que más le interesan al cineasta. Que si nos ponemos a analizar toda su filmografía quizás se trate de la última película que hizo que tuvo un sello un poco diferente a los thrillers a los que nos tiene acostumbrados. Esta es una película de la que Brian De Palma se siente particularmente orgulloso, que si bien no supuso un éxito comercial, pues sí que ha adquirido un estatus de culto con el paso de los años y bien merecido. Les digo, realmente el género de los musicales no suele ser del agrado de todo mundo, pues pensamos en los musicales clásicos que ya suponen como una visión muy superficial y ya bastante estereotípica en cómo se utilizan las canciones justamente para aportar a la narrativa, que pues no es del agrado de todos, yo lo entiendo. Pero una vez que vi esta película dije, aquí hay algo, aquí hay una joya oculta. Definitivamente me hice fanático de esta película y se convirtió en uno de mis musicales favoritos y por eso mismo lo estoy recomendando. Un poco del contexto de esta obra es que se basa en diferentes obras literarias, tanto en Fausto, como en El Jorobado de Notre Dame, como en El Retrato de Dorian Gray, como en El Fantasma de la Ópera, y aporta diferentes elementos de estas narrativas para el mito que está proponiendo. En primer lugar tenemos el aspecto de venderle el alma al diablo de alguna forma, de hacer estos contratos y vender tu persona y tu alma básicamente por el éxito artístico. Muchas cosas podemos sacar de esta película que es una especie de parodia o sátira también, a cómo actúa y a las prácticas inmorales y que poco tienen que ver con el arte y la preservación del arte y los artistas, que ha cometido básicamente la industria musical en toda su historia. Las canciones de esta película fueron escritas por el afamado compositor Paul Williams, quien en aquella época era bastante famoso por crear canciones para famosos cantantes e intérpretes, como Los Carpenters, Barbra Streisand y Elvis Presley. De esta manera se crea una banda sonora bastante original que utiliza una mezcla de géneros muy muy rica y que no solamente aportan muy bien a la narrativa audiovisual, sino que meramente me parecen buenas canciones. Van desde el rock ópera hasta un rock más pesado, hasta quizás las canciones que encontraríamos más en un musical de cualquier tipo. Con las actuaciones del mismo Paul Williams, William Finley y Jessica Harper, nos encontramos con una película que mezcla efectivamente distintos géneros, les digo desde la sátira, pero también encontramos elementos de terror, de suspenso, de ciencia ficción y de fantasía. Y nos encontramos también con escenas que perfectamente podrían aparecer en cualquier libro de Kafka. Demostrando así la tragedia, la futilidad y la inocencia de un joven artista que no sabe en lo que se está metiendo y cómo funciona la industria discográfica y de las personas que están a cargo de esta industria y que están dispuestas a hacer de todo, aunque esto signifique matar, robar o hacer cualquier trampa legal para lograr sus cometidos. Es una película llena de risas, de terror, de tragedia, totalmente es una película muy trágica y que nos hace ponernos en los zapatos del propio Winslow que va sufriendo una metamorfosis espantosa. Y ya para el momento en el que termina la película simplemente esperas que él pueda descansar en paz, básicamente. No les voy a contar más detalles de la trama, ya con las cuatro obras que les mencioné en las que se basa la película más o menos se pueden hacer una idea a lo que nos estamos enfrentando, pero definitivamente es uno de los musicales, quizás no el más afamado dentro de estos musicales de culto extraños, diferentes, quizás ese lugar lo tiene The Rocky Horror Picture Show, pero definitivamente The Phantom of the Paradise tiene su lugar en la historia como uno de los mejores musicales que han salido y que justamente puede significar una oportunidad para aquellas personas que no están tan encantados con este género, como fue mi caso. Si bien la película puede caer obviamente en algunos vicios del propio género y en algunas cuestiones melodramáticas y en una estructura bastante extraña aunado a su montaje, la verdad es que me parece una película formidable que ha envejecido muy bien, que sigue vigente con su mensaje y pues que logra perfectamente hacer una mezcla de géneros y presentar música original, música diferente y una narrativa trágica pero que te va a helar la sangre y que seguramente te va a gustar. Así que por todo esto a Phantom of the Paradise le voy a dar una calificación de 8.8 Pero bueno, si tú ya has visto esta película déjame por favor tu opinión en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya te la sabes, mi nombre es Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Rafa Salinas y yo me despido.